Señor, mi Padre Dios, qué bien se siente iniciar este día en tu compañía. Quiero agradecerte por todas tus bendiciones cada día, por cada vez en la que he sentido tu amparo. Nada contigo es casualidad, aunque llegue sin que lo espere, sin que pueda definirte con claridad. Sé que tu amor es inmenso, que siempre estás esperando, siempre avisas que estás, siempre mostrando tu disposición a todo por hacernos felices. Gracias, porque en medio de las pruebas más difíciles he sentido tu mano sosteniéndome. Gracias, porque siempre me das fuerza para vencer cualquier rastro de inseguridad que pueda experimentar. Sé que sientes debilidad por mí, que no puedes dejar de amarme desde tu inmenso corazón, y eso me hace sentir bien. Gracias, porque me dejas experimentar tu luz, tu cielo, la unión de mí mismo contigo. No quiero estar lejos de ti. No quiero que la cotidianidad se convierta en rutina y me aleje de vivir a tu lado, sin encontrar razones que me impulsen a seguir adelante. Quiero decirte en esta mañana que te entrego todo, te doy todo. Te doy mi canto, el latido de mi corazón, mis ganas de vivir. Te entrego mis capacidades y también mis limitaciones. Todo, todo cuanto soy lo pongo en ti, porque sé que está en las mejores manos. Gracias, porque siempre me estás llenando de tus dones, porque me cuidas y me demuestras lo importante que soy para ti. Señor, te alabo y te bendigo en este nuevo amanecer. Gracias por cada bendición en mi vida. Levanto mis manos en esta mañana, cuando el día está comenzando, para que me tomes en tus manos y me des tu fuerza. Tú eres la luz de mi vida, la claridad de mis pasos. Por eso te pido que me ilumines, que sepa que siempre me acompañas y me sostienes. Gracias, porque me llenas de talentos. Me has hecho con capacidad y eso me hace feliz. No permitas que ningún pensamiento negativo me haga dudar de tu compañía. Lléname de tu fuerza para poder vivir confiando en que tú permaneces a mi lado, en que por más difícil que sea la situación, tú me haces vencer. Te alabo, porque si por alguna razón la duda llega a mi corazón, me hace sentir que estás conmigo, que todo lo que pido es recibido en tu bondad, y vuelves a recordarme que en tu nombre puedo levantarme ante cualquier adversidad. Que no sea difícil seguirte, que lleno totalmente de tu vida pueda obrar según tu voluntad. Saca de mí todo lo que no sea conforme a tu voluntad. Quiero que me selles para ti, que consagres cada parte de lo que soy, que una fuerte fusión de tu santo espíritu me dé fuerzas, me haga nuevo, me transforme según tu amor. Sé que escuchas mi oración, que en este momento me estás llenando de fuerza para salir adelante, para ser plenamente feliz, alcanzando lo que me proponga. Amén. 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 en plenitud de vida y de sendero dio el paso hacia la muerte porque él quiso mirar de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero ablanda temadero tronco abrupto de duro corazón y fibra inerte doblega te a este peso y esta muerte que cuelga de tus ramas como un fruto al dios de los designios de la historia que es padre hijo y espíritu alabanza al que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación honor y gloria amén el señor reina vestido de majestad el señor vestido y ceñido de poder así está firme el orbe y no vacila tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno levantan los ríos señor levantan los ríos su voz levantan los ríos su fragor pero más que la voz de aguas caudalosas más potente que el oleaje del mar más potente en el cielo es el señor tus mandatos son fieles y seguros la santidad es el adorno de tu casa señor por días sin término padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal creo jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén gracias por acompañarnos si te ha gustado esta oración comparte con tus familiares y amigos y así a ellos también les sea de bendición dios te siga llenando de bendiciones